yo yo buenos días buenas tardes buenas noches espero que miñaño miñaña todo mundo a ustedes bien what's up my brother my sister y yo vamos a hablar sobre lo que el chombo dios el dembo las personas que saben de música lo que sabe sabe el dembo el dembo viene de r de jamaica mente para el que sabe sabe me entiende y fue que luego usaron también los panameños pero tú sabes los dominicanos me respeto todos los dominicanos pero están haciendo el dembo a su manera me entiende mi gente eso con su jerga la forma hablar de ello me entiende pero el dembo viene de jamaica para las personas que no sepan eso eso es la plena y panamá también tú sabes porque si no no las cosas fueran diferente pero el dembo viene de jamaica mucha música viene de jamaica mucha música mi gente viene de jamaica panamá también hay que darse la panamá también el rey que yo lo hicieron también el de en español son metiendo mi gente son mi respeto para los dominicanos pero verdaderos dembo 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 viene de jamaica mi gente eso eso es mi opinión mi humilde opinión de lo que es el dembo el que sabe música sabe pero dominicanos lo lo hacen a su manera pero verdaderos dembo los verdaderos dembo 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 viene de jamaica hay muchos ritmos musicales vienen de jamaica y panamá y panamá también ha puesto su grano en la música urbana también mi gente hay que dársela de general general hacía eso hace años mi humilde opinión yo ya saben mi gente se cuida bendiciones a todos